La situación de Pesca Nova salta al ruedo político, preocupación generalizada por el futuro de la empresa. Con Núñez Ceijo en México, su segundo fue el encargado de manifestar la postura del gobierno. Pide claridad a la empresa y agilidad en la tramitación del concurso de acreedores. Que todo, que se faga, que se faga rápido, que se faga pensando en algo fundamental, que Pesca Nova tiene que seguir permanecendo, tiene que seguir mantendo su importancia en el tecido económico de Galicia y los postos de trabajo. La misma línea la siguió su partido en el Parlamento, sin pronunciarse sobre la actuación del presidente de Pesca Nova, si reconoció la gravedad de la situación. Una situación difícil, nos confiamos en que al final del proceso concursal se garanta tanto la viabilidad de la empresa como los postos de trabajo. Más contundente fue la oposición, instan a Fernández de Sousa a que asuma responsabilidades y piden que se investigue. Hay que investigar y clarificar la actuación de sus directivos y creemos que hay que investigar y clarificar la actuación del asunto de Galicia en las sus relaciones con Pesca Nova. Pesca Nova ve un dos últimos episodios del proceso de desaparición del mapa del tecido productivo galego propiamente dicho. A nosa preocupación fundamental en relación con Pesca Nova, do Grupo Socialista, son os trabajadores y as perlas de emprego. Y o que afondar nunha situación, como decía antes, de desindustrialización. La oposición pidió la comparecencia del Gobierno gallego, el PP la echó abajo. Así que los grupos interrogarán al consellero Francisco Conde en el próximo pleno. Gracias.